Muchas gracias Serás muy fuerte y sea valiente Hermanos míos Cualquier lucha sin nuevas me llega en tu vida Escucha mi hermano Escucha la voz de Dios Llama a mi Dios Evítalo Esta noche Él nunca nos deja Él nunca nos desampara Hermanos míos Sí, sí, Jesús Me alabo Cualquier lucha sin nuevas me llega en tu vida Él está curado, Él está curado ahora Si estás mostrado en cama, Él con su mano te levanta Solo confía, Él Si estás caído en los vicios, solo Él quiere poder Pero confía tu vida Y ama mi Dios Aleluya Estarás Levántate, levántate en el nombre de Jesús Siervo de Dios, siervo de Dios No te desalientes, no te desalines Él está curado, solo levanta tu mano Ahí está Hermanos míos Ese es un mensaje para tu vida espiritual Amigos míos Aleluya 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 Que empieza a llenar Jesús con tu presencia 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 Y... Hablamos Hablamos Jehová mi Dios Estarás No lo digas No lo digas Escuérdate 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 hermano Tú que sientes Que ya no puedes Levántate En el nombre Escuérdate Escuérdate Tú que estás pasando Problemas Escuérdate La palabra De Dios dice Que en este mundo Habrá muchas cosas Para nosotros Estarás En este mundo Él está aquí Él está aquí Él está ahí 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 Gracias por ver el video.